Como es habitual, cada febrero los municipios del país comienzan con el proceso de renovación del permiso de circulación. Proceso que dura hasta el último día hábil de marzo. Ayer el municipio de Punta Arenas dio inicio a dicho proceso de renovación, por lo cual ya se puede apreciar un aumento de personas en la dirección del tránsito que esperaban poder realizar dicho trámite. El director del tránsito del municipio, Marcel Bermúdez y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hicieron un llamado a la población a preferir las plataformas digitales para realizar el pago, lo cual se puede realizar mediante la página web del municipio y a través de la aplicación móvil app Arenas. Para este año el municipio espera que sean cerca de 62.000 vehículos que renueven su permiso de circulación, de los cuales durante los últimos dos años más del 60% de los pagos se han realizado vía web. Ante este llamado, el alcalde Claudio Radonich expresó lo siguiente. Llegó marzo y uno de los imperdibles justamente es el pago de permisos de circulación. Los datos de nuestra comuna indican que 62.500 vehículos tienen que pagar, 62.500 vehículos tienen que pagar durante marzo, a partir de hoy, 21 de febrero hasta el 31 de marzo. Hay que recordar que hay fechas que son distintas para los taxis colectivos y para los buses y camiones. Por tanto, solamente vehículos particulares se concentran en este momento. Y hay tres vías de pago. La primera es la de la página web. Hay una página web nueva por parte de la municipalidad, muy amigable, puntaarenas.cl, con dos A, que está cambiada justamente para que sea más fácil. No solamente estos pagos, sino más datos. Pero para ver la web uno tiene que tener un computador. ¿No es cierto? Todos tienen computadores. Por tanto, la gran novedad de este año es la aplicación APP Arenas, que es la que va a marcar la diferencia. Porque es una aplicación que estoy viendo acá, que está pensado directamente para los celulares, de tal forma de no tener que ir a generar estos acomodos que son complicados. Esta es la aplicación Arenas, que tú la vas a ver, y sale de inmediato pago, permisos de circulación, lo que va a generar, por supuesto, de manera muy rápida, ahí está el aviso, root, patente, y ahí seguimos desde el teléfono celular. Por su parte, el director del tránsito también hizo un llamado a preferir las plataformas digitales. Además mencionó que durante el mes de marzo se abrirán nuevos puntos para pagar de manera presencial el permiso de circulación. Además señaló lo siguiente. Como todos los años empezamos ya nuestro proceso de permiso de circulación, en este caso año 2022, y ya estamos viendo que se están girando algunas filas. La recomendación es hacerlo a través de la página web, la aplicación, para no acumular gente. Vamos a estar atendiendo aquí de forma presencial de 8 y cuarto a las 13 horas. La aplicación, tanto la página web como la aplicación, van a estar las 24 horas disponibles para hacer su pago. Y vamos a tener, nosotros, bueno, tenemos algunas novedades, como por ejemplo que se pudo mejorar los protocolos de Transvac, lo que implica que vamos a poder nosotros pagar mayor cantidad de transacciones por vía web y no se nos van a presentar los problemas que tuvimos, obviamente, en años anteriores, donde como se acumuló mucha cantidad de personas pagando, ahí hubo algunos problemas con la página, pero eso ya este año no debería suceder. De esta forma entonces, aquellos que quieran renovar supervisos de circulación, ya lo podrán nacer durante febrero y marzo próximo.